En la entrevista de hoy estamos con Lucas Gutiérrez de Catamarca, Argentina, que ahora está viviendo en Berlín. Lucas es artista digital y diseñador industrial y trabaja en varias disciplinas como performance audiovisuales, diseño de ambientes virtuales y, bueno, mucha, toda clase de obras digitales. Recientemente estuvo presente en los festivales Sonar de Barcelona, MUTEC, el CTM de Berlín, también Berliner Verspieler, y también estuvo dando conferencias en la UDK, Universitat der Kunst de Berlín y la Kunsthochschule Weissensee, sobre visualización en tiempo real, motion graphics y visuales. Ahí está. Bueno, es lo que soy, en realidad. Soy una mezcla de diferentes formatos y técnicas que algunas han quedado atoradas o arrastradas en mi pasado tecnológico o en mis primeros avances o metidas de cabeza bajo el agua en tecnologías que he descubierto en el camino. Pero sí, es más o menos eso. Estoy más o menos englobando actividades que rondan en torno a herramientas digitales, software, desarrollo de instalaciones que nacen desde un punto más visual o del video. Y bueno, desde ahí es como que me ha ido generando diferentes ramas o outputs o salidas, digamos, que han sido colaboraciones con otros artistas en la parte de la composición sonora o en instalaciones en las cuales yo también produzco el audio desde el video. Y bueno, entre otras cosas como mi pasado BJ que se ha convertido en un set audiovisual que es más o menos donde yo conecto todos estos dos mundos que los voy y lo anando en mi cabeza básicamente. No hay un fin pronosticado para esa costura que hago. Para eso es fluir. Es como la única caja sin puertas abiertas que tengo en donde dejo que las cosas giren, giren, giren. Hay cosas que vienen desde el diseño de producto o algunas otras que experimento en escultura, las meto en esta caja audiovisual. Por ahí quizá algunas terminan siendo algún proyecto inmersivo para un festival en especial. Por ahí otras aparecen en mi set audiovisual en donde las toco en vivo en algún festival. Y bueno, la parte musical siempre aparece en algunas ocasiones con mayor intensidad que en otras. Es interesante porque, bueno, como diseñador industrial me imagino que también me fascina mucho este background. Debes tener un conocimiento total de lo matérico, del objeto real. Pero por el otro lado estás trabajando con la virtualidad y la fugacidad de lo digital. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo percibí, o sea, cómo es la influencia de este conocimiento del espacio para crear tus universos digitales. Sí, bueno, al inicio cuando me estaba formando académicamente en Córdoba, o sea, siempre tuve una especie de interés o curiosidad o llámalo como quieras. Eran en cosas que venían desde lo gráfico, o sea, el diseño gráfico o el diseño de flyers para una empresa o siempre estuvo ahí metido. De la manera en la cual yo sentía que me iba alejando o que no había un puente entre las dos cosas tanto artísticas o meramente experimentales con lo que yo estaba estudiando, o todavía estaba cursando en el tercer año en la facultad, entonces no existía tanto ese canal. Y quizás lo he forzado hasta personalmente empezar a construir ese diálogo en el medio y diluirlo de manera en que, como lo decíamos hace un rato, si es eso, soy esa mezcla, no está ni de un lado ni del otro y me gusta que ese canal sea frágil también para no comunicarlo de manera clásica. De manera que cuando terminé mi carrera, o al menos estaba en los periodos que eran más importantes para donde ya realizabas, entendés un poco de qué se trataba, bueno, fue un periodo bastante difícil para el país porque no había industria. Yo estaba estudiando en el diseño industrial. Era como un periodo bastante bipolar en el cual la proyección a nivel académico estaba muy empañada por la actualidad. Y al mismo tiempo yo tenía como un feedback o las cosas que yo venía haciendo desde lo artístico, desde la experimentación, en lo visual, tenían como más resonancia. De repente es como que veía que las cosas de alguna manera iban y volvían. Había como un ping pong de cosas y recibimiento de amigos, de comunidades, de gente. Y bueno, en la parte de la académica no dejaba de ser como encapsulada o en lo piramidal o en el acceso a la información. Entonces como que tenía esos debates principales. Y de ahí, bueno, empecé a sacar cosas que aprendí en el periodo académico como la historia del diseño industrial, como estuve la oportunidad de asistir a dos cátedras que me dieron un poco más o me ampliaron un poco más esa mirada de un pasado que por lo general venía obviamente del diseño argentino en sus primeras camadas de diseño industrial en La Plata y Mendoza, pero tenía mucha impronta de lo que era Europa y esa mirada del diseño industrial. Pero bueno, en ese momento donde terminé la carrera lo había terminado en un momento donde ya estaba en otras aguas, digamos. Ya estaba trabajando, conociendo, había formado equipos de trabajo con gente que había conocido en Portugal, en Buenos Aires y demás. Y la verdad que el diseño industrial estaba ahí, pero no como industria. Me refiero a la practicidad de las compañías, del proceso productivo. Entonces todo ese bagaje o esa librería de información, de materiales, de procesos, de cosas que hubo en un punto que eran casi hasta imposibles. Incluso, como decía un industrial, llegar a la práctica. Material, exacto, como materializarlo. Esa es la realidad, sí. Empecé a generar como juegos o ensayos propios que hoy en día por ahí quizás son un poco más visibles, como algunas esculturas en donde yo trato la concepción de la obra, incluso desde el modelado, desde la ironía de usar un proceso en específico e intentar representar todavía esa manualidad en la cerámica o interrumpir un proceso específico de producción solo para generar una pregunta. Vale, claro, un resultado inesperado, digamos. Un resultado inesperado o bien otros proyectos que han tenido por ahí quizás aplicaciones más irónicas, como cuando trabajaba mucho sobre el video y la idea del frame rate de los cuadros por segundo. jugar con esos lenguajes de, por ahí quizás, una serie de ciento hallas representaban dos segundos y medio de video y generaba esa impresión, elegía un proceso. Siempre tuve un interés en llegar a un mostrador, digamos, de proceso, entregar todo lo que había concebido y dejarlo llevar a raíz del... o como sea, que lleve que el resultado tenga todas las consecuencias de ese proceso tecnológico, de tiempo y demás. Pero bueno, la virtualidad me ha dado muchas más herramientas de las que me he imaginado y me ha generado, obviamente, muchas mayores confusiones en las que estaba haciendo en ese momento. Hoy en día tiene que ver con la espacialidad o con la visualización de esos productos e incluso con la creación de objetos que literalmente no van a existir en el mundo real, sino van a perdurar saltando de escenarios de ecosistemas virtuales que puede ser un show audiovisual, puede ser una página web interactiva. Entonces me he metido en ese microclima, por decirlo así, de intentar mudar o crear esa especie de invernaderos para obras que todavía no pertenecen o no han sido absorbidas por una herramienta y mueren con ella. Se ha intentado hacerlas lo más independientes posible de manera tal que no mueran con un proceso. Exacto, pero también, no sé, yo a veces pienso el tema del arte digital, ¿no? Saltando un poco, pensamos en las NFTs, las NFTs como la idea de una solución de validación de la obra digital, de su reproductibilidad, pero por el otro lado también contamos con el tema de la obsolescencia tecnológica, programas, herramientas, etcétera, que también es como una cuestión fundamental en el arte digital y bueno, eso todavía está presente, ¿no? O sea, no lo sé, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la construcción de mundos virtuales. Vos recientemente, bueno, hace un año ya, estuviste involucrado con el CTM haciendo Siberia, un videojuego impresionante, que también, bueno, videojuego, exposición virtual, ambiente, un montón de cosas. Y claro, el tema de la accesibilidad a ese universo, en donde, bueno, tal vez necesitabas como cierta conexión a internet, cierta capacidad de la computadora, ¿no? También era como un poco, ponía una barrera, ¿no? Como para ese acceso. Sí, sí, exacto. O sea, son proyectos, digamos, que inicialmente, bueno, dadas las condiciones en las cuales hemos sido un poquito empujados a crear y a usar las herramientas que nos han funcionado en estos últimos años y medio, digamos, para hablar del periodo en donde los festivales se han convertido en híbridos, lo híbrido también incluía el livestream, la fatiga en el ámbito educativo. Sin ir más lejos, esta charla creo que no podría darse si no hubiésemos coordinados de manera virtual por X y razón. Pero también ha facilitado otras cosas. Lo importante que creo que al menos me hizo abrir un poco más o entender un poco más el proyecto de Siberia fue que las limitaciones muchas veces las llevamos nosotros a ese espacio también. Y las entendemos y por ahí quizás no las dejamos ir. De cierta manera, como para decirte, muchas veces la inclusividad o lo no binario se terminan replicando o reforzando mucho más hasta en la selección de avatares en esta serie de nuevas experiencias o demás. Siberia fue un proyecto que yo estuve a cargo de la parte visual, digamos, del diseño visual en conjunto con el equipo también y uno de los diseñadores donde de alguna manera todos aportábamos una mirada de cómo una exhibición o cómo un espacio debería alojar este periodo del festival. Si va a representar una versión digital, si va a ser un mundo paralelo, si va a ser una exhibición. La verdad que teníamos más preguntas que respuestas y todavía la sigo teniendo y me alegro de tenerla. Lo que me pareció interesante es que muchas veces cuando hablamos de recrear o de crear un espacio en donde la libertad o el concepto de libertad virtual exista, muchas veces las herramientas la encuadran básicamente en las posibilidades que vamos a tener. Sin ir más lejos, una de las limitaciones o de lo que hizo más exclusivo proyectos como ese y como otros tantos fueron los navegadores. Lamentablemente hay gente que se podría haber perdido la experiencia porque no cerró, algo ridículo, 10 o 20 pestañas de Google y YouTube y esas experiencias requieren un poder gráfico, requieren un entendimiento diferente. Si no tenías un mouse, si no tenías un controlador, o sea, empiezan a aparecer problemas o situaciones digitales que son las nuevas barreras que muchas veces no las teníamos. Y por ahí nos preocupábamos en diseñar el espacio como espacio virtual sin pensar en ese trayecto previo que es casualmente alguien que encuentra un link que por un error hace un scroll y espera una reacción inmediata, espera una emoción directa y las cosas no empiezan a funcionar. Fue algo que me despertó muchísimo más interés de que lo que pasaba adentro, que era cómo uno llega a estos nuevos encuentros, nuevas emociones y qué tan pesada es la mochila de las herramientas que traes. No tan solo en la creación artística, sino también en la de espectador. Una de las veces que hablábamos, o había veces que entré un sábado para ver cómo el concepto del club o el concepto de la pista de baile en un espacio virtual, cómo se hace. Si ni siquiera habíamos permitido la opción bailar, como apretar un botón y bailar, cómo la gente lo va a representar. Pero me parece importante que muchas veces estaba ligado a la limitación tecnológica o esa barrera que para algunos era mucho más visible o evidente que para otras. Y de repente, no sé, me encontré con que saltar se había convertido en un lenguaje práctico en donde todos los avatares que estaban saltando de alguna manera estaban expresando algo. O era seguime. Entonces me parece súper importante que muchas veces en esta transferencia de procesos, sí, a veces un manual es necesario para no olvidarnos de que podemos volar, caminar, saltar, cerrar, empujar. Y todo ese concepto que nos ha impregnado el gamification, el proveer de elementos legibles, de competencia, de misiones, de prendas, de premios. Entonces eso hasta cierto punto, por no ir más lejos, la cultura gamer lo tiene mucho más asimilado. Pero aquel que ha trabajado en instituciones culturales, de curaduría o algo mucho más conservador en la parte de museo, podría ser un poco más tedioso y de repente excluirlo de una nueva etapa de consumirlo. Claro, tal vez necesita todavía como, bueno, esta, ¿no? La learning curve. ¿Cómo entender este nuevo lenguaje? O sea, como que veo paralelamente esta idea de llevar los lenguajes que nosotros conocemos a un mundo virtual que tiene otra concepción del espacio que permite también otra forma de relacionarse. Pero bueno, generalmente tendemos como a juxtaponer lo que ya conocemos al espacio nuevo. Y después por el otro lado, a veces pienso en la gamification, gamificación, como ese pequeño curso que poco a poco está abriendo las puertas para descubrir ese nuevo espacio y ese nuevo lenguaje, ¿no? También también de una manera más experiencial. Seguro. Y en esa parte entra lo que habías mencionado al principio, la tokenización de esos assets virtuales que componen y de alguna u otra manera brillan aún más en estos espacios virtuales. Porque se supone que serían el espacio nativo, el nido de estos. No hay otro lugar mejor que represente a los NFT que un espacio virtual, que un metaverso y demás. Y ahí, bueno, ahí entra una discusión que en mi aspecto todavía la sigo pensando y analizando. Creo que hay que, o al menos como lo estoy tratando yo, he entendido, he estudiado, he metido mis narices hasta el final en ese proceso en donde a todo el mundo parecían empujarlo a una serie de vitrinas online, entonces hasta tenías que pagar la exposición. No me pareció muy diferente a lo que pasaba hace unos años donde el artista pagaba para exponer también. Es como donde hay dinero, hay intereses también. Y eso me ha resultado un poco confuso y me ha hecho mirarlo un poco más desde la distancia en la manera en la que ha sido una etapa muy dura para el arte, la cultura y sin ir más lejos los artistas freelance que han sido los que más han estado invirtiendo tiempo y dinero en plataformas que solamente recibían y ofrecían un formato. Lo que quiero decir es que puede que no funcione para todos, pero de la manera en la cual la he visto yo, ha sido como una gran campaña de que es lo más redituable y es la manera en la cual se puede vivir también en estos ecosistemas. Es muy temprano. Exacto. Si tengo que filosofar un poco más y mirarlo desde un punto de vista más, o usando otro ejemplo, otros ejemplos, por ejemplo, los youtubers o los twitcheros, la gente de Twitch, está haciendo streaming hace muchísimo tiempo. Me imagino que hace muchísimo tiempo prende una cámara y demás. Y de alguna manera ahora el sistema quizás se acomodó y están con una infraestructura diferente. Me imagino que la gente que está invirtiendo su tiempo ahora en construir un lenguaje, en construir su plataforma, en entender el sistema, invertir ese tiempo en los NFT, está viendo algo que probablemente yo no lo vea o que hay muchas personas que lo entienden diferente porque es tan caótico el proceso en el que consumimos esa información que la definición no es tan simple como la tokenización y la claridad de contratos. Pasa más por una manifestación, por un activismo por momentos. Sí, exacto. Totalmente. Porque también, o sea, por un lado hablamos de, como decíamos, ¿no? Como el tiempo de comprender esto, gente que, bueno, que no es nativa, como vos decías, ¿no? Por ejemplo, curadores, gente de galerías, que venía como con otro brazo, con otra forma de trabajar, que, bueno, tiene que adaptarse a esto, terminar de comprenderlo, crear también como un sistema de distribución y circulación dentro de su propia ideología, como galería, como curador, etcétera. Y después, por el otro lado, como el tiempo de, no sé, ¿no? O sea, el tiempo de la velocidad tecnológica, más o sea, de la aceleración de los últimos dos años, sí, propiciados por la pandemia y un hecho de, también, no por la pandemia, también me hizo como las ganas de conectarnos y la herramienta que teníamos era lo digital, ¿no? Y entonces, bueno, también decimos pasar más tiempo creando ahí. Pero también, como este empujón, después de que Mark Zuckerberg anunció su metaverso, y en los últimos meses hubo una aceleración total con respecto a esto, a cómo intentar entenderlo, cómo pensarlo también desde, o sea, desde un punto creativo, desde un punto legal, muchísimo, ¿no? Entonces, hay como, como este, estos doble tiempos, se necesita como comprenderlo, pero por el otro lado está esta velocidad imponente. Sí, sí. O sea, me parece que, más allá de las dos caras de la moneda que uno puede ir a interpretar por, sea una empresa, sea una corporación o sea un software que, de repente, se denomina gratuito y de uso libre para la comunidad indie, aparecen, bueno, roles como la creación de meta y no tan solo meta, Omni, Epic, todas las herramientas que están de alguna manera invirtiendo muchísimo más dinero que los estados en recrear y en generar espacios. O sea, me parece que el nuevo término también puede ser, no sé, los nuevos hashtags, ¿no? Hace unos 10 años era hashtag VR, hashtag AR, XR, demás, y ahora está como el immersive para lo que sería lo colectivo en lo físico y ahora están los metaverse, como que son, son caudales, ¿no? Y me parece, me parece interesante el periodo en el cual todas estas cosas están pasando porque se aceleran pero con el mismo motor, me refiero, no es un motor nuevo para ir más fuerte, es el mismo que teníamos hace un año y medio y lo estamos exigiendo el doble. En relación a eso sí creo que, bueno, que de la manera en la que yo lo vi o me toca, creo que esas empresas obviamente sí prueben y saben mucho mejor que los estados lo que están haciendo. No sé si estaríamos hablando de la decolonización de los metaversos, pero sí hay intereses metidos ahí, como los hubo en cualquier otra plataforma. Y al menos de mi lado me interesa siempre ahondar un poco en las herramientas que esas corporaciones o incluso el estado son conscientes de que proveer una herramienta para las nuevas generaciones digitales, para creación de trabajo, para la sustentabilidad de su formación y de su disciplina, no tan solo va a contribuir a la creación de sus multiversos, sino al perfeccionamiento de los intereses que ellos tienen y que no sabemos. Es como un medio un poco... Exactamente. Estamos construyéndolos nosotros. O sea, me parece que como artista digital yo estoy construyéndolo de alguna u otra manera. Usándolo, quizá para ser un poco más específico, usando herramientas que pertenecen a esas corporaciones y que las recibo de manera gratuita o sin licencia y demás, me parece que hay un punto que sí estoy contribuyendo a la creación de su metaverso, de Epic o de Unreal o Omni o Metaverse. Mark Super lo hizo con la inversión, me parece enorme y casi ciega, de Oculus. Me parece que está invirtiendo en un sistema que él confía, crece. Y bueno, después me gustaría saber un poco más qué piensa detrás de eso. Pero la verdad es que hay gente que sí las necesita, sí las sabe usar, entiende muy bien esa dirección, construye su privacidad o sus nuevos lenguajes y su distancia en términos de labor humano, de la responsabilidad social. Y después está la otra, la que todos conocemos, la que nos llega por necesidad, por crisis. Me parece que tiene muchas facetas. Y bueno, hoy está más ligado a la región geográfica. Muchas veces los que replica en Europa, ahora replica en Sudamérica. Y esas cosas me sorprenden de que todavía siguen siendo así. Porque hablamos de un metaverso y me parece que va a haber muchos. Entonces, si me tengo que imaginar el metaverso ideal, no sé, puedo decir hasta una broma, que tenga un solo chat, no sé. Me explico, es como un... Si hay algo en lo que yo pueda decidir, me parece que no lo vamos a poder construir de nuestro lado. La herramienta, por lo general, o al menos por ahora, vienen desde las corporaciones y desde esas que están construyéndolo ahora. Yo a veces me pregunto cómo podemos intervenir porque también creamos estos... Bueno, la idea del metaverso, como decíamos, implica un montón de cosas. También, bueno, los smart contracts, que básicamente son una constitución de lo que se proyecta como casi micronaciones, ¿no? O sea, también tenés como un sistema económico de cómo se retribuye a la gente que participa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me pregunto cómo, como vos decís, ¿no? Estas herramientas que también tienen una carga ideológica, cómo poder intervenirlas para no replicar en estos espacios virtuales cuestiones como desigualdades y cuestiones de, ¿no? Como luchas sociales que todavía han sido en el mundo real y promover otras, ¿no? No sé si esto también es condicionamiento, decir, como, bueno, voy a promover cierta clase de conducta social en mi metaverso en vez de dejarlo como algo libre y orgánico de que encuentre sus propias normas. No sé si es algo que te planteás también en tu trabajo. Lo intento poner en práctica, o al menos creo que me he dado cuenta que lo estaba haciendo al tiempo que han pasado, tres o cuatro años que viví aquí en Berlín, en donde literalmente me había encontrado con instituciones académicas o estudios de diseño que solamente buscaban personas que trabajaban con un software específico o con la suite de Adobe o una cosa así. De ahí me empecé a ver que en realidad yo no tenía esa formación, no porque no la tuve, sino porque la escogí. En realidad hice una salsa boloñesa de cosas y no quería depender de uno, me conectaba con otro. Empecé a construir un proceso que al menos quiero imaginar que todavía sigue estando bajo mi control. Pero desde el momento en el que me di cuenta de que las herramientas que yo había decidido abandonar o elegir otros caminos, por ir más lejos, no hablar de suscripciones, el no pagar una suscripción mensual por un paquete de software que parece ser que no quieren que te vayas de su ecosistema porque te generan una app para otra cosa más. Entonces me parece que entender esos layers y esos ecosistemas que se empiezan a generar en base a tus necesidades creativas o de trabajo o incluso emocionales y vamos un poco más allá de la coexistencia en lo virtual, se van a empezar a generar ese tipo de cosas. Nos van a querer encapsular o vamos a necesitar otros layers de coexistencia. Sin ir más lejos, el ejemplo que ya mencionaste, Meta, como marca madre, todos los logos sobre un paraguas mayor, existe incluso con todo, con todas las instituciones, sean virtuales, académicas, religiosas, existe una infraestructura. Para mí lo más saludable me ha parecido, me ha resultado al menos hasta ahora, entender que hay limitaciones técnicas en las cuales tengo que estudiarlas un poco. no colaborar con alguien que las entienda mejor, trabajar en conjunto, por ahí quizá esos son tiempos que van cambiando, pero no me voy a olvidar de los primeros tres o cuatro años que me mudé a Europa y sentía que no podía conseguir trabajo porque no podía ni mentir en mi currículum que no usaba After Effects o que no uso Cinema 4D o que no tengo Adobe. Eso hoy en día para una universidad o para un estudiante de artes visuales o de diseño parece un poco extraño de la manera en la cual la infraestructura de trabajo después de la universidad está pensada de esa manera. Y las empresas lo han hecho a lo largo del tiempo porque se los hemos evidenciado en cada año. Y eso está pasando ahora con los métodos de existir, me parece, o con las maneras en las que buscamos de identificarnos en otros espacios. Estamos haciendo más evidentes las maneras en las cuales nos queremos comunicar o queremos expresarnos y nos están dando las herramientas para que nosotros las hagamos. Me parece un triángulo perfecto y al mismo tiempo, bueno, la existencia, la remunerización, el NFT, o sea, nos dan incluso el poder y el dinero y el rédito para hacerlo. Entonces, no sé si está programado, pero me gusta pensar lo que hay que ver un poco más. Exacto, y también estaba pensando, antes hablabas como un poco de, casi como una militancia, ¿no? Y hablamos un poco de Latinoamérica, la vida en Europa, como siempre la concepción de un sur global y escuchando, bueno, como algunos artistas digitales argentinos, en donde cuestiones como, por ejemplo, el tipo de blockchain que se utiliza para mintear, si se me permite esto que lo hicimos, para mintear un NFT, no importaba tanto si era como proof of stake o proof of work, que es como una discusión que está muy presente, ¿no? Creo que en este ecosistema, pero la idea de estos artistas que escuché, ¿no? Era como, bueno, pero finalmente, más allá de, estamos pensando en una cuestión medioambiental, en donde hay como, por ejemplo, ejércitos que contaminan muchísimo más que esto, pero este tipo de tecnología nos está dando, por fin, la posibilidad de vivir de nuestro trabajo, ¿no? O sea, en el sentido también de, tal vez, la diferencia de valor, en donde tal vez mil euros en Europa no es lo mismo que representan mil euros en una economía como, por ejemplo, la Argentina, ¿no? Entonces, esta idea de realmente una circulación mucho más libre, en donde no hay que esperar que una galería te dé el espacio, y entonces, finalmente, esa casi como justicia poética, ¿no? De encontrar algo que les permita vivir de su trabajo. Seguro. Yo creo que eso pasa en general hasta en todas las disciplinas y áreas. Lo que no quiere decir que todo aquel que vaya a un mercado de pulgas vaya a vender todo el mismo día, como aquel que fue fundador de esa esquina o que está en una constancia diferente. Creo que también depende mucho de los epicentros en donde suceden las cosas. En una de estas charlas, casi como las que mencionabas vos también, cuando todo esto empezó como a generar un poco de bulla y ruido, en Europa hablaba con un amigo en Argentina que, la verdad que, en un momento casi hasta de conversación distópica, no sabíamos si estábamos más preocupados por la primera o segunda dosis de la vacuna o en comprarse una nueva gráfica de video. No sabías cuál de las dos era mucho más factible. Como por jugar un poco la exageración de las cosas en las que se estaban hablando en un periodo tan crudo, ¿no? De seguir generando, consumiendo. Todo pasaba por la pantalla, todo pasaba por un número. De repente yo sabía el precio de las horas de amigos o de precios, catálogos. Todo se había convertido por una semana en una especie de vitrina. Y eso, bueno, creo que requiere un tiempo y un periodo en donde, bueno, sin ir más lejos, está ligado a las criptomonedas. Por lo tanto, es algo bastante especulativo. Y lo especulativo con el dinero me parece que es bastante montaña rusa. Exactamente, exactamente. Y, claro, y también, o sea, al final, esta velocidad, la velocidad también del mundo cripto, que es como una velocidad de Wall Street, pero esto, claro, ligado al arte, yo creo que me gustaría saber cómo lo percibís vos, porque noto como cierta ansiedad digital, no sé si nos ponemos a hablar un poco de lo que es el bienestar digital, ahora que tenemos una vida virtual, que no es virtual, ¿no? Es una vida digital tan presente como la vida real. Y en este universo virtual hay como esta velocidad, esta necesidad de comprenderlo todo, que termina generando mucha ansiedad. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo percibís dentro de tu universo, de tu mundo? Bueno, creo que la hipersensibilidad o la manera en la cual nos han llegado las cosas y nos van a seguir llegando, o las hemos construido, o empezamos a generar esos espejos, me resulta, a veces, obviamente, esa ansiedad de información la tenemos mucho más próxima que antes y al mismo tiempo mucho más diversa, se disuelve mucho más rápido. Parece ser que lo que consumimos en términos de información es como un... Sabemos de lo mismo, pero tu lado es el lado A y el lado B y se complementa, no sé. A veces me resulta un poco complejo explicarlo, cómo lo entiendo, pero no tiene que ver ni con una división ni con una polarización de la información, tiene que ver con una complementación de lo que sabemos. Los dos sabemos del mundo de las criptomonedas, hemos escuchado de los NFT, pero la colisión de esos dos lugares es lo que satura o lo que genera esa sensibilidad emocional y hacia dónde vamos y demás. Lo que sí creo que, bueno, esos lugares ahora se están construyendo, por lo tanto, no dejan de pasar en situaciones más colectivas como las redes sociales y demás. No hay un lugar nuevo en el cual podamos mudar nuestras emociones a un lugar nuevo. No sé, me parece que esa ansiedad por consumir, comprender y entender, comprar, vender, sumergirse, instalar, bajar, es algo que no es nuevo. Me parece que ya viene, o al menos lo he vivido hace un tiempo atrás con lo que habías hablado al inicio, esa idea de la obsolescencia de la obra, o sea, el archivo, el archivo de la obra. Sí, exactamente. ¿Dónde van a crear todas estas cosas? ¿Dónde se van a alojar? ¿O quién es el responsable de ese lugar que no tan solo aloja una cuestión tecnológica y de transición, sino también que aloja una serie de decisiones emocionales que son casualmente las que complementan estas transiciones. Nunca me olvido del periodo en donde Flash dejó de existir en la web y, por lo tanto, millones de contenidos con la decisión de Flash. Y también esto, como que plantea la cuestión... ¿Entiendes? Esa parte romántica no la dejo de pensar porque a partir de esa gran pérdida de la historia de Internet, a raíz de una plataforma Flash o Macromedia, no lo recuerdo bien, por la creación de un nuevo dispositivo virtual, touch y de emoción tangible, había desaparecido para mí una gran porción de Internet creada en Flash. Lo que sí creo que en estos últimos dos o tres años, que vamos a estar un poco más sumergidos yendo entre lo híbrido y lo virtual, hemos creado un montón de contenido, hemos desembocado en nuevas tecnologías y hay proyectos que no van a llegar a la superficie y que van a quedar en la sombra de algún no metaverso, de algún no NFT, que no se va a vender jamás. Claro, como una nueva cultura underground digital, o sea, cómo visibilizar eso también y cómo archivarlo. Pero es súper interesante lo que estás planteando porque también casi como que plantea una aproximación conceptual al tema de la memoria, ¿no? O sea, nosotras, y vos antes mencionabas un poco como el tema de la fugacidad, vamos a construir nuestra memoria desde otro lugar, en donde no necesitamos cosas materiales que nos recuerden a ellas, como por ejemplo esa foto que mirás de tu familia y te cuento también la historia, sino que tal vez ahora con los proyectos es como algo, como una especie, no sé si una nebulosa, como algo que pudo haber existido, ¿no? adentro de esta velocidad y que estuvo, pero ya no está, ¿no? O sea, no hay testimonio de eso. Sí, o el paso, o si lo queremos romantizar un poco más, el paso tecnológico que estamos dejando o la transición en la cual nos toca vivir por una cuestión de crisis o de necesidad, creo que también es importante tomar las referencias que uno encuentra en el camino para construir ese desvanecimiento desde lo digital a lo virtual. Creo que es correcto sentir un poco de distancia, miedo y perderse en esas transiciones. Es muy difícil no tener la posibilidad y el lujo de decidir cuándo ingresar a estas nuevas tecnologías porque la manera en la cual nos hemos sumergido ha sido de manera abrupta. Pero bueno, también ha ayudado a que la responsabilidad social o la diversidad e inclusión y estas preguntas, ¿no? de qué hacemos acá, cómo nos representamos sea un poco más presente y con todos en un mismo ecosistema, que es lo que lo que nos imaginamos por ahora, pero bueno, es una transición que todavía sigue. Quizás sea toda una transición todo el tiempo, porque de la manera en la que las cosas van, no hay un final. Y al menos eso es lo que más me atrae del trabajo que hago como artista digital, es no hay un puerto de llegada. si lo hay decidiré si bajo o no ahí. Pero es muy importante ver, leer, entender un poco las miradas de aquel que no es familiar con estas nuevas tecnologías para, por ahí quizá, aprender de eso. No no es necesario sumergirse en todo ahora, en nada, en excluirse. Y creo que desde el momento en el que uno se cuestiona y entiende que tiene esa posibilidad de elegir, es un lujo. Absolutamente. Y te iba a preguntar también, ¿vos considerás que existe como un punto de vista crítico, generalizado, acerca de estas nuevas tecnologías? ¿O por el contrario te gustaría tal vez que exista como bueno, antes mencionamos una cultura underground, como una especie de evolución y resistencia que también hace como un poco más consciente este viaje, esta navegación? ¿Cómo lo percibís en general? No, obviamente me gustaría que exista una resistencia a cualquier movimiento o oleada de situaciones en las cuales no vamos a... me gusta pensar eso. Creo que la tensión en las direcciones en las cuales nos vamos movilizando me parece que es importante tenerlas, crearlas. Y no como desde un punto de vista negativo, me parece que es totalmente válido atrasar y retrasar un poco las cosas porque no a todo el mundo le gusta la velocidad. Es tan simple como eso. Es tan simple como el tiempo y paso del tiempo es algo que abarca mucho este tópico virtual, el paso del tiempo que tiene directas, indirectas y muy directas entradas como el tiempo que pasamos enfrente a los dispositivos, el tiempo en que pasamos para comunicarnos con los demás, el tiempo que pasamos en aprender un nuevo espacio, una nueva herramienta, está definitivamente ligado y está concebido de maneras completamente diferentes. Yo me conecto con mi familia online, trabajo en el mismo dispositivo y hay un momento donde tengo que entender cuándo esas dos cosas son diferentes. Es un trabajo personal, es un trabajo emocional y creo que todo el mundo tiene sus métodos de lenguaje. Ahora hay que ver si estos nuevos ambientes, metaversos o espacios en donde vamos a coexistir nos representan de esa manera o no y que podemos aportarlo de manera que sea un espacio para nosotros. Claro, ¿cómo cohabitarlo para también influir de alguna manera en este espacio que se nos da? Como vos decías, bueno, esto está acá pero ¿cómo lo podemos modificar? ¿Cómo podemos llevar nuestra sensibilidad? Pero me interesa mucho esto que decías de la percepción del tiempo porque precisamente en los últimos dos años yo a veces pienso en la diferencia entre los dos tiempos, los griegos Cronos y Kratos. Cronos, el tiempo de reloj, trabajo de 9 a 5, Kratos, el tiempo de la sensibilidad y en este tiempo en donde como vos decís la misma herramienta que usamos para trabajar también es nuestra misma herramienta para conectarnos emocionalmente, tiempos difusos, sincronía, asincronía en las conversaciones como que lo emocional de alguna manera o sea se volvió mucho más presente, ¿no? Y entonces, no sé, hablando también con otras personas y no solamente hablando sino también muchas manifestaciones artísticas después de la pandemia y durante la pandemia más en la segunda parte también se trataban sobre eso, sobre qué pasó con este tiempo, cuánto tiempo pasó, ¿no? y no sé si eso también, claro, es este contexto pero también es algo inmanente a estas clases de comunicaciones digitales, tal vez. Seguro, y creo que vamos a seguir mudándonos con una bolsa mucho más grande de emociones y necesidades físicas, porque porque coexistir involucra una acción física, una actividad mental, hay músculo que motiva, me parece, esa transferencia de cosas y creo que cada invención tecnológica en el pasado, volviendo un poco a lo que hablamos a ese lado del diseño industrial, a esos íconos o a esos productos que han representado un cambio tecnológico en el pasado, han llegado, han dejado de usarse, se han convertido en obsoletos, no porque una mente brillante no haya sacado un update en ese momento, sino porque quizás no han sido lo suficientemente fuertes como para sostener nuestras emociones para el próximo. Me gusta pensarlo más de esa manera, el CD, el cassette, el internet, no sé, por llevarlo un poco más a la parte de las telecomunicaciones ahora, como puede ser el smartphone, como puede ser, ahora está mucho más en los software ligado al Zoom Code, Skype hace 5 o 7 años, Tinder, por hablar más de una burbuja, creo que dejamos de usar o dejamos de enfatizar esos centros o esos epicentros porque no pueden sostener nuestras emociones o buscamos algo más y aparece otra. y es un, me parece que se convierte mucho más natural y hay gente que lo tiene mucho más aprendido, mucho más familiarizado. Claro, y muchas veces, bueno, también, vamos y volvemos a la conversación porque es imposible seguir la linearidad, pero estaba pensando, ¿no? porque, bueno, hablamos de llevar como el mundo real a lo digital y algunas de tus obras como en las instalaciones que son más inmersivas que me parecen súper impresionantes en donde parece que casi lo digital se lleva a la vida real, ¿no? en donde la gente se encuentra como en estos espacios que se acercan más tal vez a la fantasía presentada por Mark Zuckerberg con sus gafas que lo que realmente se puede experimentar con las Oculus, ¿no? Y entonces, me gustaría saber como esto, como tu percepción de estas diferentes fronteras y este movimiento inverso, ¿no? de llevar, bueno, vamos a lo digital a la vida real y también un poco porque pienso que por ahora todo el acceso a este universo conceptual digital está muy ligado a la presencia de un dispositivo, ¿no? Entonces, siempre está como este otro paso y aquí, bueno, a veces pienso como, bueno, el dispositivo como un indicador como, bueno, ahora entro en este espacio como el portal, ¿no? Pero también como una especie de frontera, como un peaje que hay que pagar para atravesar, para llegar a este otro lugar conceptual y de sensibilidad. Seguro, el juego ese que mencionabas que me interesa mucho hacer o que lo sigo o que cada vez que puedo lo manifiesto está más o menos traducido a la idea de arrancar el objeto virtual de su virtualidad y sacar el juego del juego. Más o menos, sacar el joystick 3D del 3D, sacar la escultura 3D del software 3D e imprimirla, jugar con la materialidad, el crear una simulación de una sala, si bien más lejos de cuatro paredes y un piso, desmitificar o jugar con la idea de ilusión colectiva, del compartir el punto de vista colectivo en una sala y renderizar el contenido para una altura específica y demás, me parece que son cosas que el dispositivo es lo que no está logrando, que es la individualización. Sí hay un consumo colectivo, pero no tocando los términos del multiplayer o del juego colectivo online, me parece que algunas de las obras, de las piezas que estoy haciendo, por ahí quizá intentan como cristalizar esa idea de la posible existencia de lo virtual en donde nosotros todavía estamos decidiendo si tenemos que alimentar más con lo de afuera. Entonces me gusta generar ese tipo de ping pong, de remixar lo que ya hago, sacarlo, escanearlo de nuevo, volverlo a meter, sacarlo por otro lado. Para que no sea tan abstracto esta parte, el modelado por ejemplo de una obra está hecha en un software, cambio para otra, que me genera otro tipo de manipulación, la imprimo, la escaneo de nuevo, la vuelvo a meter, es como, sería una especie de bullying a lo virtual y casi hasta lo al metroleo un poco lo que hago. Es como que también me gusta como sugerir a esas si en realidad pueden existir. Nosotros podemos mudarnos, nosotros mudamos, volcamos muchas emociones, transferimos, modelamos y demás, pero ¿qué pasa si las sacamos afuera? ¿Qué pasaría? Desde lo poético, desde lo romántico, deberían materializarse con decisiones personales, la cerámica, no sé, y ahí entra el material, la madera, la tela, una toalla, la cerámica, la manera en la que la exponemos y en particular esa sala inmersiva del proyecto que realicé en Barcelona, que bueno, sin ir más lejos hablaba de esto no es 3D, sería la traducción, this is not 3D, más allá de jugar con todas esas fallas, esos elementos que son nativos de los de la industria gaming o de los software que se utilizan para la simulación de nuestros próximos metabersos, hay una serie de errores que se han convertido en nativos, de texturas que solamente son visibles en esos ecosistemas que han empezado a impregnar el ecosistema de esa manera, entonces hay una cierta libertad en donde existen solamente en esa simulación de la sala y el consumo o la exposición de la persona, de la audiencia, del público es colectivo de nuevo, entonces la simulación es completamente virtual de la sala específica y demás y se le agrega unas 60 personas arriba básicamente y el concepto también de por qué esto no es 3D o por qué es 3D si esto no lo es que me lo hizo un amigo en un chat básicamente si esto no es 3D ¿qué es? volví al punto de vista que no es un dispositivo para mí no fue un dispositivo de consumo en el cual me permitía el acceso a las tres coordenadas el yo moverme dentro del objeto entonces aparecía la versión esto es 3D que igual era una parte más sátira y de troleada a lo que yo estaba creando es que tenía que ser VR tenía que ser otro tipo tenía que ser el ping pong tenía que atraerse nuevamente y volverse a la virtualidad para la representación tridimensional de eso fue como una salida fue un escape de esa simulación virtual para alojar un momento colectivo y humano y del momento que teníamos en ese entonces que solamente existía en esa sala y que va a aparecer así en esa sala si se hace en otra va a lucir de manera diferente claro pero un concepto de performance claro exacto un site específico y demás entonces juego con ese tipo de cosas que obviamente creo que tienen un poco de troleada en el fondo me gusta un poco de jugar con ese ping pong y bueno de momento me divierte yo yo ¡Gracias!